El tema era la familia y la relación padres e hijos. Para ello me he servido de un libro que cito al principio de la hoja que tienen. No tienen para qué mirarla ahora. Es una síntesis de la conferencia, se la tendrán a mano, que leeremos en la segunda parte. Así que los que no van a estar en la segunda parte, no se preocupen porque se la llevan en la hoja. Y los que van a estar en la segunda parte, la leeremos junto para que la retengan bien y la interpreten bien. O sea que la hoja la pueden dejar en esta primera parte y la utilizaremos en la segunda parte. Al principio de la hoja está la bibliografía, que es este libro recentísimo, que se acaba de publicar de una forma muy impensada, es una reedición ya, La Familia, que es una colaboración de los mejores especialistas en temas familiares y sociales en el mundo actual. El director es Linton, no es muy conocido Linton, que titula su trabajo de introducción, La Historia Natural de la Familia, de la cual sacaremos algunas consecuencias. Luego está un estudio anterior a su muerte, la de Fromm, sobre la familia. La familia, Horkheimer, que es el profesor de Frankfurt, y Parsons, que es el mejor, el más conocido norteamericano, escribiendo sobre familia. Escribe muy bien, por cierto. Lo aconsejo, por tanto, el libro. No es un libro de lectura fácil, pero es lo último, lo más caliente, que se acaba de escribir sobre la familia del siglo XX y sus problemas. Problemas que, evidentemente, todas las familias del siglo XX están sufriendo. Y problemas que, incluso, en el punto de vista de la estadística y la economía, en cuanto inciden en la familia, están estudiados en la segunda parte, después del estudio de Fromm, y además, con un añadido, esto sí es más importante todavía, de lo que sucede con la vivienda y su desplazamiento. Por lo visto, más de la mitad de la humanidad, más de la mitad, por tanto, dos mil millones de personas largos, están cambiando, por lo menos, una vez en la vida de vivienda. Por lo menos una vez. Hay familias que han cambiado hasta 20, 25 veces. No va a decir que están desplazándose continuamente. La familia, por tanto, como solar, como casa solariega, desaparece, evidentemente. Y además, sobre la movilidad de la familia y de los cargos, sobre todo de los maridos y de las mujeres que ya trabajan, hay otro estudio que es el penúltimo, la Schreger, la familia como institución transmisora de la tradición, que aconsejo la lectura, porque estudia cómo incide el desplazamiento de la familia en el lenguaje que hablan los hijos, en el lenguaje. Fíjense qué estudios se están haciendo hoy. No solamente lo que ocasiona el desplazamiento constante o bastante constante de la familia, de un lugar a otro, sino el lenguaje. Los niños que llegan a una nación por un desplazamiento o a un pueblo donde se habla diferentemente de lo que se habla en familia. Entonces el niño resulta que, al cabo de muy poco tiempo, sabe más el lenguaje que los padres. Suponen ustedes que una familia, unos padres de 30 años con dos niños de 6 o 7, se van de España, trasladados a Alemania, un diplomático, por ejemplo. Todos los niños van a la escuela. Al cabo de tres meses, hablan la lengua del país. Los padres, no. Con lo cual se invierte el tema, como se ven los padres, no pueden ser educadores en el lenguaje de los hijos. Y sucede que aceptan el lenguaje de los hijos y no lo corrigen. Y como el desplazamiento es constante y universal, por eso hay una degradación constante del lenguaje. Y eso nos está diciendo. Fíjense por dónde van. Entonces, todo es la importancia que tienen. Algunos de ustedes, posiblemente, están sufriendo esta situación o de desplazamiento o de destrucción del lenguaje, no saben cómo corregirlo y no se dan cuenta de que, a lo mejor, no tienen corrección posible. Y que en los desplazamientos, los que imponen el lenguaje son los niños, no los padres. Aquí en mayo lo que está pasando, igual el problema del catalán. Se obliga a los niños a estudiar catalán. Los padres que vienen de la península o de Francia, lo estudian muy poco o no lo estudian. Con lo cual los niños enseñan catalán a sus padres. Pero un catalán de aprendiz. Con lo cual los padres aprenden un catalán de aprendiz y lo van hablando por si es que se arriesgan a hablar. Y aquí un problema vital, que encima crea malestar, puesto que los padres se sitúan en condiciones de interioridad con los hijos. Ya, ya malestar. Y se sitúan los hijos en situación de superioridad. Aquí un mal precedente, que no se puede evitar en los desplazamientos. Bien, suceden cosas hoy en día, como ya sabemos desde otros ángulos, que nunca habían sucedido. O por lo menos en la intensidad. He dicho que la mitad de la humanidad se desplaza. La mitad que no se desplaza es, del punto de vista familiar, despreciable, despreciable no significa ninguna teoría física ni económica, deleznable o marginable, en el sentido de que esta familia incide poco en la humanidad. Son las familias del tercer mundo. Desgraciadamente, no son tenedas en cuenta. Por tanto, digamos, que el mundo primero y segundo, el primero y segundo mundo, se desplaza constantemente, creando problemas de lenguaje y de expresión y de paisaje constantes. Así, tenen ustedes una presentación de este libro por los especialistas mundiales, gracias a Dios, esto se repite constantemente ya en todos los ángulos, especialistas mundiales sobre la familia. Es lo último que se ha dicho. Y seguramente será lo último que se diga ya en este siglo. Ya es otro tema para entrar en el siglo XXI. Vamos a hablar, pues, de la campaña. Para ello, la primera parte, que debe ser de postura de pilares o de documentación fundamental, vamos a asomarnos al tema de la familia de una forma mezclada, mista, entre social, digamos, de la sociología y cordial, que llamaremos familiar. La familia como bloque, cordial, familiar, que llamaremos familiar. ¿Viendo? Y cuando son preocupaciones o proyecciones socioeconómicas, lo llamaremos sociedad o globo, glóbulo, familiar, social. Empecemos, pues, ante todo, con la pregunta, ¿la familia que conocemos está condenada a muerte? Desde luego, asistimos a la degradación de la familia o al desmembramiento de la familia o a la desintegración de la familia. Esto sí que es verdad. Pero nos preguntamos otra vez. Y esto ya es segunda pregunta. La degradación a la cual estamos asistiendo es la degradación de la familia, upsí, se dice el primero. O la degradación de la familia que conocemos. Cuidado, que la cosa es mucho más seria. Si esta mesa se desintegra aquí delante, yo digo, la desintegración de la mesa, de la mesa total, de todas las mesas, o de esta mesa. ¿Qué es lo que se destruye? La familia tal como la conocemos, esto sería secundario. O es la familia como tal la que se destruye. Y me invito a pensar en un momento, en un silencio, sin contestar, a ver si en realidad tenemos anchura de vida suficiente como para juzgar y decir. Aquellos de ustedes que están más alarmados ante lo que pasa, se alarman porque la familia se desintegra, y ustedes dicen, eso no tiene remedio, el siglo XXI no habrá. De hecho, yo les digo una cosa que es casi la solución, de hecho, en la familia, digamos en nuestra familia, los hijos, los hijos forman parte de la familia hasta que se van para constituir otra. Pero hoy no sucede así. Hoy los hijos de la familia se van sin construir otra familia. Se van. ¿Cuánto antes? Rápido, a los catorce, ya no aguantan más. No hay carrozas en casa, se van. Pregunto, ¿qué es que la familia se acaba? ¿O es que se acaba un sistema familiar que consistía en mantener aglutinada la familia, padres e hijos, hace que cada hijo a su vez, a su vez se iba a constituir una nueva familia? ¿Se casaba? Digo que esto es casi la respuesta. Medítame. Porque no vale que vayamos por el mundo alarmadísimos diciendo se acaba la familia. Porque a lo mejor se acaba un modelo de vida. Pero empecemos. ¿Se puede acabar la familia? Es que se puede acabar la familia. Y para ello hay que ir a la ontología, no a la historia. Notemos bien que ahora intentamos hacer una definición de la familia. Después de las definiciones, esto me parece que vos, aquí apura, les aplaquen muchos dolores y muchos sufrimientos. Saber las cosas o verlas, verlas, que es fácil, para entenderlas ya o para aceptarlas y para tener un cierto tímico diciendo bueno, esto se acaba, entonces a lo mejor se tendría que acabar o a lo mejor haremos de corregir momentos o modos de actuar en familia. no hablamos de la historia de la familia sino del ser de la familia. ¿Qué es una familia? Estos autores están de acuerdo en decir que la familia es aquel de la célula, aquel glóbulo humano en donde se da por primera y a veces por única vez el 50% que es fundamental para el equilibrio. El 50% es lo masculino y lo femenino, hombre y mujer. En las sociedades, sobre todo en las que conocemos en la historia, esto no será equilibrado. En los tiempos del matriarcado del oriente del Mediterráneo que llegaron hasta el Neolítico por Gustavo incluso después, gobernaba lo femenino, preponderaba lo femenino sobre lo masculino. Las mujeres alargan la vida de la humanidad, los hombres no pueden alargarla, no engendran los hombres, hacen engendrar el progreso. Y cuando se intentan los papeles, cosa que sucede con el Génesis, es el hombre el que se coge las riendas y se pone al frente el marido, lo masculino. Lo masculino gobierna y son un calo femenino. Y desde entonces, esta es una situación del patriarcado, tenemos que la sociedad y el pensamiento son de preponderancia masculina. En ciertas sociedades, esta situación de una preponderancia se va poco a poco conquistando, poco a poco, en el sentido de que la preponderancia va siendo equilibrada, tiende el otro 50% a subir y en otras sociedades como es, por ejemplo, la Iglesia Católica, no hay ni un solo progreso y la mujer no significa nada en la Iglesia como organización o real. Pero en la familia, en cambio, esto que hemos visto en la sociedad rápidamente, sucede que el equilibrio es total. La familia está integrada esencialmente por un hombre y una mujer por lo masculino y lo femenino en un 50% de la Iglesia. lo decimos muy rápidamente, es muy bueno hablar así en neutro porque así no se ofende lo humano, que es lo humano. Para una sociedad patriarcal dirá, lo masculino. Nuestra sociedad es tan patriarcal que el hombre que el hombre es masculino significa el hombre y la mujer. Ya la puso en la familia, el hombre y la mujer. Pero en la tierra, el hombre es libre. ¿Quién es esto? El masculino, la mujer también. ¿Se llama hombre? Sí, por dominio de hombre. Como si dijéramos en el matriarcado, dijéramos la mujer es libre y significaría todos los habitantes de la tierra. Esto no se aceptaría y se entendería hoy. Porque se ha de entender que el hombre es libre y son todos los habitantes masculinos y femeninos porque lo masculino es sencillo. Es una sociedad patriarcal. Pero lo humano está constituido por lo masculino porque pues lo H allí es lo mismo y lo femenino. Lo humano. Por tanto, lo humano es masculino y femenino. Recuerden el Francisco. Dios creó al hombre hombre y mujer como hombre lo hace el Ricardo Hijo. Dios creó al ser humano al hombre masculino y mujer masculino y femenino. Entonces, lo humano se divide en masculino y femenino y no es completo ni en lo masculino ni en lo femenino. Por tanto, lo humano es completo cuando se junta lo masculino y lo femenino. De hecho, cada persona humana es masculino-femenina. También esto es importante. También esto es importante. Todos tenemos algo de preponderantemente los hombres es masculino y femenino. Las pequeñas pueden tener femenino y masculino. Pero luego, además de esto, constitucionalmente, hay masculino y femenino. Pues, lo humano es masculino y femenino. Dios dice, al hombre, hombre y mujer. Masculino y femenino. Pero si además, este es el núcleo familiar, esencial, solamente cuando lo humano es completo, solamente cuando lo humano es, produce. O sea, que lo masculino solo lo produce humanos. Lo femenino solo lo produce humanos. Con lo cual, es por esencia la sociedad la que se constituye. Es por esencia de lo humano. Así, por tanto, lo masculino de sí es estéril solo. Lo femenino de sí es estéril porque no es completo. Y para producirse necesita lo completo. Entonces, la separación de sexos en lo animal, la producción se hace solamente por la puntura de sexos. Por tanto, lo humano es productivo solo cuando es completo. La mitad, el 50% de lo humano es estéril. Es decir, lo humano masculino no produce lo humano femenino no produce. De esta unión nace la familia. Esto es fundamental. Tendremos, por tanto, el núcleo esencial de la familia. El núcleo esencial de la familia que es masculino y femenino, esta es la familia, es el único núcleo que es capaz de prolongar lo humano hacia otras dimensiones en líneas de esto. Ahora empieza el tema familiar, por tanto. digamos que la familia se apoya en aquel punto en que se juntan lo masculino y lo femenino en lo humano. Por tanto, hay un núcleo familiar para la procreación. Una vez procreados, ahora viene el segundo punto, una vez procreados, lo masculino y lo femenino se han juntado y han tenido un hijo. Ya está. Ya se puede separar la familia. Ahora viene el segundo punto, y lo que es muy importante. Este no tiene mucho peligro, hombre, tiene peligro de que se trabaje animalmente y que solamente para procrear haya una unión que no se prolongue. ¿Tienes? Pero por lo menos para procrear hay un momento de familia. un momento en que lo masculino se pesa. Este momento es fundamentalmente familiar porque es fundamentalmente humano y es fundamentalmente humano porque hay mentiguetes. Esto es muy cristiano pero no nos interesa. Ya lo saben ustedes. El hombre cuando es realmente hombre es cuando pregunta, no cuando responde. El hombre cuando responde puede ser pejero y encima puede pegar la rojetada, por ejemplo. Pero cuando pregunta, el hombre es capaz de preguntar, para preguntar hay que tener dudas y tener dudas es típicamente humano. Los animales no dudan jamás. El hombre sí. ¿Qué es esto? Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando Dios se acerca y el hombre crece, preguntas. Por eso los que preguntan son siempre profundamente humanos. Por esto los niños preguntan tanto y molestan tanto preguntas. ¿Qué más quisiera uno ir por el mundo sin preguntas? ¿Verdad? Pues no, no lo queríamos que el hombre tiene la capacidad de preguntar. Bueno pues, cuando los masculinos y los femeninos se juntan en una unidad que puede ser momentánea o puede ser alargada, esta unidad es de pregunta. Fíjense, el hombre dice yo quisiera tener sucesión. No, tiene que mendigar a lo femenino para tener sucesión. O lo femenino mendigar de lo masculino. Y aquí la pregunta ¿quieres que tengamos un hijo? Siempre será plural. No, ¿quieres que tenga un hijo? ¿Quieres que tengamos? Siempre está la pregunta fundamental. Este plural es la pregunta y el plural es lo típico del hombre. Pero digo que una vez que hemos hecho esta pregunta donde lo humano adquiere una gran dimensión porque es mendigar, tú si quieres tener un hijo has de pedir ayuda a una mujer y si eres mujer has de pedir ayuda a un hombre. Es el reconocimiento de la propia mendiga. Yo no puedo, me quiere saber. Es una oportunidad que existe. Como cuando el mendigo en la calle te dice me muero de hambre, me quiere saber. Tiene la mano, es igual. La procreación en su núcleo fundamental es un acto, una confesión de pequeña. Yo, dentro de cuarenta años de moriré, me gustaría alargar mi vida en un hijo. ¿Lo quieres hacer? Pues has de pedir permiso a otra persona. Tú no lo vas a hacer solo. ¿Qué quieres hacer? A tu lado. La familia sobre la grandeza del hombre que es capaz de preguntar o de pedir limosna. No al revés. No al revés. Esto quiere decir que la familia tiene un núcleo fundamental que no se tocará jamás porque es la pura naturaleza humana no solamente en que cada uno de los elementos necesita la otra mitad, la media naranja. ¿Qué coincide? Media naranja. Justamente tú eres media naranja, no una. No eres humano, eres medio humano. El otro medio es tu esposa, quien sea, que se junta para procrear. Digo que en el momento en que lo humano se junta y se junta en la dimensión de la pequeñez de uno, yo no puedo sin tú. Es la confesión a la vez de la propia grandeza. He dicho antes que el hombre no es grande cuando responde, sino cuando pregunta o cuando pide limosna. El hombre que no necesita de nadie es tan desgraciado que no lo sabe, no existe. No existe. Existe la telemonía de la vida. Absolutamente. Muchos dicen que yo no necesito la telemonía. Yo lo diga muchos. Nunca nunca esperan. Pueden creérselo incluso que es verdad que no lo es. El hombre es tan grande que nunca se contenta con lo que tiene. Siempre pide más de la grandeza. Pero de otra parte digo, una vez que en el fondo de esta unión familiar, inicial, hay una confesión de la propia pequeñez, hay a la mente una confesión de la propia necesidad de dar estudios. Esto está dicho de otro año, pero lo vuelvo a sacar ahora de muy oportuno. Vamos a ver, ¿qué estamos diciendo? No estoy diciendo que si yo quiero un hijo he de pedir permiso a otra parte de la humanidad. Pedir permiso es pedir limosna. Y ahora acabo de decir que encima de esto está la grandeza de dar. es que yo pido limosna para que el otro reciba lo que yo le quiero dar cada uno de los dos. Es curioso. O sea, que yo pido que se me permita dar o hemos cerrado el fin. Eso es fundamental. Cada vez que una persona pide, pide que le dejen dar. Cristo decía es mejor dar que recibir. Eso es fundamental. Cuando uno recibe, recibe sólo lo que recibe. Pero cuando uno da, recibe lo que el otro recibe y más el agradecimiento de lo que ha recibido. O sea, que el que da es construido por dentro por lo que da. el que recibe algo de mí no tiene en su mano algo, pero yo que he dado conservo dentro de mí la grandeza de lo que he dado. Recuerden lo que decíamos un año del juicio final. Cuando nos juramos el Señor nos dirá tuve hambre, me diste de comer. En otras palabras, nos salvaremos por lo que habremos dado. no por lo que le vemos. No, Señor, yo no tengo que comer pero tengo aquí el pan al infierno. A mí me salvará el pan que tú llevas que es mío, que yo te lo llevo. Ese pan me salva. ¿Por qué? Porque el pan que yo te di ha construido por dentro mi grandeza. Por esto el que hará siempre recibe más de lo que hará. Es aquí el máximo. Es aquí la pregunta fundamental. Yo te pido limosna ¿de qué? De que me deje estar ¿qué? Y tú al aceptar que yo te dé en realidad te aceptas una divosna mía pero al aceptarla me das la aceptación que tú haces. Eso sí. Yo te doy y tú recibes pero al recibir tú me das y yo recibo. Es aquí no profundamente. Te digo que por otra parte la familia que bueno el marido y mujer o masculino y el menino que se juntan ya tenemos el hijo muy bien y una vez que tenemos el hijo ya se pueden desmuntar. Un momento. Ahora viene otro tema que también es el siguiente es que lo humano es delicatísimo. Cuando estos dos no humanos o no creer masculino y femenino han constituido un núcleo por lo menos para concrear aunque después se separen algún día aparece por aquí el niño el niño y este niño como ya sabemos también es el animal que llega más desvalido a la vida como vendo eso son notas para tomar a la familia está claro que estos dos al procrear el niño me aparece este niño como el conejito a la media hora ya caminara sola con el tierra basta que se punten procrean y se separan y los humanos así procreando con otros los animales pero lo humano no es así ¿por qué? porque los animales al procrear crean y engendran en el instinto y con el instinto por eso apenas nace el animal ya nace preparado para aislarse muchos animales como los pollitos por ejemplo se ailen rápidamente de las perdices en un instante se va no necesitan de sus padres ¿por qué? porque la cadena genética que heredan a través del huevo de donde provienen ya les lleva toda la carga instintiva de sus padres se defiende de mediados en cambio el hombre aparece a la vida totalmente torpe y desvaluada dejas un niño solo no de una hora ni de un día ni de una semana ni de un mes ni de un año ni de cinco años no se vuelven se vuelven solo se vuelven si alguien lo va a loco ahora veamos lo que es la cosa o sea que un niño como dice Rob Garbaño es el animal que llega a la vida más desvácido tan desvácido que es asombroso que haya sobrevivido ante la maravilla de las máquinas de perfección que son todos los depredadores de lo humano piensen en los principios de lo humano cualquier león es más listo que mil niños se los comerá un león solo un ratón se come el cerebro de un niño en un instante es una maravilla que estemos aquí nosotros estamos de milagro ¿por qué estamos de milagro? que es lo que nos ha salvado de perecer a manos o a las garras de los depredadores de nuestros enemigos es una cosa curiosísima es típica de lo humano y es lo que llamamos la educación la tradición ahora el tema más importante hemos visto que ya por lo menos hay un momento de familia en la unión de los masculinos que es fundamental sin ello no hay no hay procreación segundo una vez procreado el fruto de esta procreación llega tan desvalido que no puede sobrevivir de ninguna manera digamos por tanto que el animal humano es el que llega a la vida más desprovisto y más torpe es escandalosamente fetal el hombre esta es la palabra que hoy usan los antropólogos que ver de que he hablado tantas veces dice el hombre tiene la forma la osamenta la estructura fetal durante años y años o sea deberíamos nacer para nacer preparados por los animales pues de 15 años pobres mamás de 15 años más nuestro hermano suelta a los nueve meses no nos ha salvado hay que hacer una pregunta vamos a ver y esto es una equivocación de la naturaleza porque somos engendrados capítulo los animales vivientes pues engendrados aún sin la leche de su madre tienen rápidamente se define es una equivocación de la naturaleza alguien lo ha dicho el hombre es la gran equivocación es una equivocación hoy la antropología está de acuerdo es el grande acierto el grande acierto que no estamos tan idiotas ¿por qué? porque los animales nacen lechos y sus padres no tienen tiempo ni ocasión de acabar los de hacer el hombre nace tan desvalido que es pura pasta pura masa de forma que los padres tienen 10 o 15 años para moldearlos un momento pero moldearlos en qué y de qué hay estado típico humano los animales nacen con el instinto en la cadena genética instintivamente nacen ya preparados el hombre tiene los instintos animales pero los instintos de hombre no los tiene el hombre los adquiere por la educación es por tanto providencial que nacamos idiotas ¿por qué? porque nacemos receptivos y como nacemos tan pronto nuestros padres tienen 10 o 15 años para meternos ¿qué? todo el depósito de la tradición ¿por qué los hijos de ustedes no han repetido los los tropiezos del paleolítico? ¿saben por qué? porque ustedes han educado si no sus hijos si hubiesen sobrevivido serían paleóticos luego la tradición oral la capacidad de instruir es una capacidad típicamente humana cuando viene un camión y un pollito atraviesa la carretera el cabello se lo carga ¿por qué? porque las gallinas todavía no tienen experiencia suficiente no está en la cadena genética de la gallina que el ruido de un camión mata y además la gallina que lo sabe si la madre lo ha aprendido no le puede decir al polluelo que no mira mapo oye este ruido aléjate porque esto mata no se lo puede decir el padre a su hijo es humano o sea que el padre cualquiera de ustedes puede aprender hoy una cosa y mañana pasarla a su hijo la gallina no lo puede ¿no? tiene que pasar pues cien mil años para que esto se grabe en la cadena genética y dentro de cien mil años nazcan dos polluelos relacionando el ruido del camión con chapada estos cien mil años lo arreglar lo humano en un minuto hijo mío oye este ruido que ruido mata los antes de la cera cuando oigas un ruido así te asombran se llama la instrucción también entonces este segundo una vez que ha aparecido este que ese idiota ha perdido que otra vez la humildad de lo humano realmente si estamos ve como aquí este ha perdido limosna a esta y esta limosna a este para procrear ahora este viene con las dos manos a los dos y ahora que me tenéis aquí estoy vacío eso es lo que hoy estamos perdiendo de vista parece que hacemos muy bien la apropiación paréntesis exactamente igual que los animales y a continuación y parece que hacemos muy mal la educación que no hacen los animales estamos bajando a nivel del animal de hecho hoy en día los niños ahora miren cómo se arregla cómo se arreglan cómo se les arreglan de hecho los niños si la familia la familia inicial el padre y la madre no funciona el niño aparece en el mundo y aparece en un cuenco vacío y frío que no es la cuna ni es el hogar aparece ahí y aparece pues las hermanas de vida se pide el niño ¿está? como Rómulo y Remo que fueron a la ropa igual primero en la mamá y segundo es urgente que se alimenta rápidamente porque el tiempo apremia no serán más de 10 o 15 años rápidamente el patrimonio humano que le dispensará a este niño o no le dispensará si no lo tiene le dispensará de repetir inútilmente las experiencias pasadas lo he dicho claro el niño que no sabe que no ha aprendido que nadie le ha dicho que el camión mata es como el polioló no lo sabe que mata no lo sabe no lo mata el camión el niño que sabe que el león desgarra pues verá un león y ir a acariciar pero el león se lo come hay que decírselo para decirle esto hay que decirle muchas otras cosas eso se llama la educación pero bueno notemos bien una cosa ¿y qué es educar? porque es que resulta que ahora si intentamos hacer poner aquí lo masculino y definirlo de alguna manera digamos físico-social-humana o antropológica digamos que un marido es la razón también lo hemos dicho alguna vez la programación y la acción esto es lo masculino y lo femenino es el sentimiento la improvisación esto se llama instinto pero humano no es igual porque el animal es documentado y la acción esto significa pongo la palabra que diré enseguida la religión o depósito digamos por tanto que para que la humanidad prospere para que haya sucesión han de juntarse la parte derecha la razón la programación y la acción con la parte izquierda sentimiento instinto y depósito o despuesa todo esto junto que en un hijo ahora este hijo ha de recibir tanto si es hijo como hija es igual ha de recibir por lo humano para el niño que ha nacido aquí ha de recibir de lo humano pues la parte derecha y la parte izquierda la acción y la pasión lo activo y lo pasivo lo cual quiere decir que si este niño no tiene un masculino y un femenino que le vaya metiendo la tradición el patrimonio humano este niño se quedará pobre pero pobre en el sentido de que lo negativo en la educación se acumula cosa que parece que esto si lo voy a decir muy bien sorprendentemente bien porque el autor no es cristiano y sin embargo ha visto es curioso como hablan de las familias de que es una familia nueva pero sobre estas bases que son intocables para los familiólogos de este mundo estaba diciendo que el niño que ha nacido viene pidiendo limosna y con las dos manos abiertas pues el lo masculino y lo femenino le han de transmitir el patrimonio humano que está en ellos y que les permitirá no repetir la historia ya pasada inútilmente repetir inútilmente la historia ya pasada y que si esto no se hace estaba diciendo que se acumula lo negativo por ejemplo el niño necesita suponemos el niño necesita cada día una sesión una cantidad de sentimiento digamos de cariño esto depende de cada niño por tanto otra vez solamente lo saben los cogenitores que están con él y la necesidad insustituible como dirá la tercera parte de la familia no lo saben nadie antes claro que sería ir a parar una guardería pero no diremos pero es un nido artificial y son artificiales los que le atiendan en la guardería natural es el nido de la familia y naturales son los que integran la familia el masculino y el femenino si el niño necesita pues el niño necesita un kilo de cariño cada día lo que se sustraiga de aquí se acumula negativamente lo digo más fácil para no para no perderlos supón que tienes un hijo que necesita un beso cada día tal como su padre apenas está y a lo mejor su madre también apenas está poseando este niño hoy necesita un beso no lo beso mañana otro al cabo de un año son trescientos sesenta y cinco besos y al cabo diez años son tres mil besos que no habrá pero se acumula o sea que esto en la existencia humana hace una laguna un agujero y el niño crecerá sobre este agujero esto quiere decir que cuanto más crezca este niño peor porque el peso que acumule un día se hundirá y así vemos hoy en día que muchachos que van muy bien en la vida a los veinte años de golpe se vuelven locos se suicidan se drogan han caído en el agujero de su formación o un niño que necesita pues cada día tres kilos de programación no de computador sino de su padre en el agua pues lo se hace así se levanta uno a las seis de la mañana lo necesita no se le dice porque el padre es negligente o porque no está quizá el niño seguirá adelante es el mejor de los gastos puede no seguir adelante pero si seguir adelante esto este abismo negativo esta falta de programación que son hectáreas en su interior cuando el día avance pues este niño cualquier día caerá en su propio agujero y se hundirá entonces estamos diciendo que este niño que viene tan desvalido y tan sorprendentemente impreparado no solamente es hijo de lo masculino que es la integración de la humanidad en un centro sino que una vez engendrado es engendrado como un animal y torpe pero providencialmente es animal y torpe único entre los animales que es torpe durante 15 años en el mejor de los casos puede ser 80 que es torpe durante 15 años para que como su masa es moldeable y maleable pues vayan los padres metiendo oportunamente todo lo que el niño necesita necesita que no son a veces he dicho besos pero pueden ser lo contrario pueden ser boquetadas mira niño esto no lo repitas y ese niño Juan necesita que se le diga tres veces cada día niño esto no lo hagas esto se hace así y ninguna mano dura esto digo que no se hace el niño va haciendo sin que nadie le diga nada sus errores que se acumulan y un buen día se acostumbrará a hacer sin que nadie le diga nada lo que le parezca como por ejemplo matar al vecino así que muchos asesinos de hoy posiblemente empezaron en sus padres a ser asesinos por esto la familia digo es tan esencial porque alrededor de este niño se establece digamos una cuna unido caliente donde la formación va cayendo oportunamente donde oportunamente tiene importancia como también verán en el libro si lo compran repito con cada vez que no tengo comisito pero vale bien la pena digo que el niño está en el núcleo familiar y la familia va impartiéndole una educación que le permitirá que le permitirá al niño avanzar como lo del pueblo ¿verdad? en pocos años 6, 7, 10 años el niño estará al cabo de la formación humana digo que será heredero de una tradición que no tiene por cadena que le diga no se la transmitieron por generación sus padres el niño nace idiota sino que lo transmiten por educación los padres están aquí claro aquí hay un problema que no nos toca a mi decir y es que la sociedad actual como no considera la familia como toca crea problemas o sea es muy corriente sobre todo en el primer y segundo mundo en Europa es muy corriente que para poder vivir bien y educar bien a un hijo o dos o tres es mucho peor tengan que trabajar los dos los genitales lo cual quiere decir que el hogar donde está el niño está la mayor parte del día vacío porque trabajan los dos genitales entonces bueno trabajan ocho horas pero luego quedan luego quedan otras ocho de dormir después y tirando tirando muy bien quedan ocho más que son tres o cuatro para interferir para trabajar juntos no más suceden en los peores de los casos que el niño vea a sus padres pues ahora el cenario se le lava rápidamente se le ceba y se le acuesta a las seis de la mañana o a las ocho bien esto es un tema social que habría que discutir y que es inhumano la sociedad nuestra es antifamil habría que hablar evidentemente el espacio lo arreglo es muy difícil pero sí que hay que saber esto aunque la sociedad tenga la culpa la culpa la paga el pequeño si mamá no está porque mamá necesita ganar un dinero para educar al niño el niño será educado con el dinero de la mamá pero no será educado con la presencia de mamá que es mucho más necesaria que el niño mucho más necesaria y además sucede otra cosa la antropología nos ha enseñado que si esto es así que si hay razón programación sea el marido siempre sabe como el cazador para el oído que hemos sido dos millones de años el marido se va y va a la casa y vuelve al caer de la tarde o al caer de la semana o no vuelve se va en casa en cambio la mujer desde muy allá en los siglos es la que está con la trigo en nuestro caso y está en la cueva o en la familia debajo de la palmera educando y la mujer es la que está presente menos mal menos mal aún en el matriarcado las mujeres no hacían de marido mandaban pero no hacían de marido es que según parece la mujer de hoy quiere hacer de marido las reivindicaciones de las feministas son queremos ser como los hombres para eso hacen falta las hojas las mujeres deberían decir queremos ser nosotras porque como ahora diré lo que nos faltan son mujeres lo que nos faltan son mujeres la humanidad como verán aquí ya lo habíamos dicho también otras veces la humanidad padece hambre de lo que no es que lo digo estudiante bien pero luego arreglo o sea que gran parte de los problemas que nos matan que nos apliquen nacen de la ausencia o incapacidad de la mujer las mujeres tienen la pero ahora lo arreglo la mujer se la culpa porque no están educando y por qué no están educando porque los maridos no les dejan los son la mujer a barrer la casa como lo masculino no es patriarcal estamos en sociedad patriarcal donde lo masculino manda hace las leyes gobierna e incluso dirige en absoluto situaciones definitivas de la humanidad lo masculino lo femenino ha quedado postergado o marginado o depreciado está claro que basta que esté depreciado para allá ya ¿cómo? esto la prende de un mundo ya esa es esa es la mujer que nos va digo por tanto que la culpa es de las mujeres pero de que la culpa sea de las mujeres tienen la culpa los hombres eso es lo que quería ahora nos vamos a ver no se puede nunca en lo humano atacar una base sin que todas las bases se compuigan esto es como como la soga o como como un continente cualquiera si tú tienes una tinaja que es perfecta que es perfecta ya haces un agujero a un palmo del suelo la tinaja solamente vale hasta un palmo por un agujerito todo lo demás no sirve la soga es igual se rompe por la parte más dificilada porque tienes una soga que puede levantar 50 kilos con que le cortes dos fibras vamos a no aguantar ni 10 todas las semanas no vale esto es un principio de antropología cuando algo humano fundamental falla no falla solo lo que falla es que lo que falla arrastra consigo todo eso debe saber la sociedad vamos a ver esto entendiendo que cada uno necesita diferentemente una dosis de de masculino de femenino en su formación para llegar a ser una persona completa cosa que no le viene dado por el instinto que tenemos normalmente a hacer el animal vamos a ver la parte femenina resulta que ahora nos hemos dado cuenta demasiado tarde de que el patrimonio humano en su traducción holística es una palabra muy moderna holos en viejo significa todo con h con espíritu nuestro holístico significa total pero tiene otro sentido y es que cada célula nuestra es holística quiere decir que todos estamos en cada célula y que portando un saludo un saludo un saludo Gracias.